hola hola hermosuras cómo están espero que se encuentren súper súper bien de antemano les doy las gracias por acompañarme en un videíto más por dejarme su pulgar arriba su comentario y también le doy la más cordial bienvenida a todos los nuevos y nuevas suscriptoras que se van sumando este su canal su espacio de claudia gonzález donde encontrarán de todo un poco y si son nuevos o nuevas por aquí pues los invito a que pasen en cheque la lista de reproducción le den clic al contenido que sea más de su agrado y de igual manera pues los invito a suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que youtube les avise cada vez que subo un videíto nuevo en esta ocasión hermosuras les traigo un vídeo bien cortito sobre mis cinco productos comestibles favoritos del mes de mayo ya que ya nos encontramos en junio y pues ya me he tardado en hacerles este videíto recuerden que tenemos las canastitas mensuales también ahí en la cajita de información les voy a estar dejando el link de varios vídeos que espero que al terminar este puedan ir a checarlos y también déjenme les menciono que no muestro marcas productos con la intención de promocionarlos ninguno me está pagando solamente entretenimiento y pues bueno miren uno de mis productos favoritos son estas galletas príncipe que este son de sabor doble chocolate aunque no me acabó todo el paquetito completo verdad y pues ya que tienen un exceso de azúcar es exceso de calorías y en esta presentación traía dos galletitas más y vienen así yo ya las abrí para que vean que pues si las consumo como les digo no me acabo el paquete porque si es empalagosa si es azucarado y tiene demasiado chocolate viene así la galletita y pues viene con su relleno también de chocolate de repente en esos días que se te antoja mucho algo dulce y así chocolatoso pues comerme unas dos tres galletitas con un vaso de leche pero las otras pues las voy guardando y si no pues ya las comparto allí con mis hijos pero pues este es uno de mis productos favoritos comestibles del mes de mayo y que pues sigo comprando aquí ahorita actualmente en junio aunque no con tanta este continuidad quizás pudiera ser como en mayo aunque también no eran productos así que estuviera y compre y compre y compre pero simplemente fueron pues así como que los que disfruten más mis favoritos y otro hermosura pues es la leche sabroler este que es un producto lácteo combinado con grasa y se ha convertido de mis productos comestibles favoritos porque nos ha caído bien en el estómago no nos ha hecho problemas con la digestión aparte de que es súper económico y tiene un agradable sabor y como les digo más que nada que nos ha caído muy bien a todos y pues acompañar esta lechita con un este con unas galletitas híjoles que rico verdad y luego el tercer productito también otras galletitas que son estas de las tartinas estas que ya les he compartido en otros videitos pero estas que tienen fresita miren de hecho y esto está como mordidita pero no es que se quebró por aquí están las boronitas son de la marca de bueno de la empresa de tía rosa digamos que de esa compañía y nos menciona que las porciones por envase es una porción por envase trae seis galletas entonces son seis porciones es nada más una galleta por porción hermosuras tiene demasiados este azúcares calorías y y pues también de igual manera no me acabó el paquetito es raro a veces que me terminó el paquetito se me acomodó también igual así los compartimos en familia y luego el cuarto producto hermosuras que también es de mis favoritos o fue de mis favoritos es este tipo de lechitas la de santa clara tanto en sabor fresa vainilla chocolate porque era una presentación mini aunque si es dulce de verdad es este muy sabrosa además esta marca de leche pues también nos cae muy bien en el estómago y bien fría bien fría pues para la hora de cuando me voy a trabajar en la mañana o cuando mi hijo se va a la escuela o sea realmente te saca del apuro es muy rico inclusive hasta como en un antojo así que hace mucho calorcito y una lechita bien fría y pues con ese delicioso sabor y además de que viene una presentación pequeñita donde pues digamos que en promedio vamos a tener la idea de que no consumimos más calorías de las que se deberían verdad porque pues una presentación pequeñita y si yo me preparara este no sé una bebida así que me quemé unas no sé de medio litro y ya sé que soy exagerada pero la que si vemos ahora si miren así con esta de 180 mililitros pues ya es más que suficiente para calmar el antojo la hambrita el más que nada eso el antojito y luego ya para terminar con mi quinto productito favorito mis chicletes que no sé si entraría en el de productos comestibles juzguerías o qué onda pero pues tampoco esto no se come o sea es una bomba de mascar que no tiene azúcar nos menciona pero si se siente dulce tiene ese efecto como refrescante pero no tanto como los otros que tienen así mucho picor como los de menta de hierbabuena y este me gustan bastante sobre todo para este cuando ando en el trabajo que ya te da la ansiedad de que ya te quieres ir o cuando de repente pues voy para el trabajo cuando regreso ya saben que yo soy bien chicleras hermosuras y pues este fue uno de mis favoritos en el mes de mayo aunque también me gustaba mucho el de canela pero como que fue en época más atrás ahorita este de fresa es el que me estuvo gustando bastante y pues déjenme saber en los comentarios si conocen alguno de los productos que les compartí qué tal les parecieron se les hizo agua la boca con alguno de ellos o cuál fue su producto este comestible favorito del mes de mayo y cuál es el de ahorita de este momento y pues nos vemos hasta un próximo vídeo hermosuras suscríbanse si no lo han hecho es totalmente gratis no les cuesta absolutamente nada y de igual manera pues chequen los vídeos que les comparto en la cajita de información les mando un fuerte abrazo besos bendiciones se me cuidan nos vemos hasta la próxima bye bye